Domínguez Neira, quería hablar del monumento al Verdi de Vigatti, poco conocido. Sí, además nos gana él. Pero acá tenemos dos obras que están... Acá vemos el retrato del Verdi, en primer lugar. Es algo muy interesante porque yo me atrevería a decir que son las obras que más se acercan a Budden. Ajá. Y esta columna, que va a ser un boceto, pero va a ser una enorme columna, que está inspirada en las columnas cajanas. Claro, claro. Con la diferencia en que aquellas son inspiradas, estas son bandas paralelas, donde simbólicamente están representadas las bases de la Constitución. ¿Y este monumento dónde iba a ser emplazado? No tengo idea, no sé, no registro si es emplazado. Claro, claro. ¿Está en Puerto Madero, hay una...? En Puerto Madero, en un patio llamado Patio de Escultura, hay una de estas. Sí, 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 la he visto. Y el retrato de al Verdi al lado, que iba a formar parte del conjunto, parece. Gracias.